Hola apicolegas, bienvenidos a una nueva entrega de apicultura en 3 minutos. Una colonia de abejas es un ecosistema en equilibrio que ha desarrollado una serie de mecanismos que les permite mantener la temperatura de manera correcta para poder sobrevivir. Entre estos mecanismos tenemos 1. Apiñamien. Las abejas se agrupan para mantener la temperatura o generar calor, formando un racimo muy parecido al de los enjambres cuando se encuentran en interperie a esperas de un lugar definitivo a donde emigrar. 2. Batido de alas. En este caso las alas son utilizadas para producir calor o ventilar, para lo cual las abejas generan un movimiento circular con sus alas, logrando su propósito. 3. Propolisado de las aberturas. Cuando hay demasiado espacio en la piquera o cuando hay aberturas entre el material de las cajas, las abejas lo propolisan para rellenar el exceso de aberturas. Con esto regulan el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior de la colmena. Por todo esto podemos definir que una de las principales actividades de una colonia de abejas es mantener la temperatura de la colmena. Pero ¿qué pasa? Cuando esto falla y hay un exceso de humedad dentro de la colmena, el día de hoy les voy a compartir uno de los problemas que muchos apicultores tenemos en el día a día. Así es que amigos, ¡vamos al trabajo! Bien, el día de hoy les comparto un problema bastante común en tiempos de frío o lluvias prolongadas, que es la humedad dentro de la colmena, la cual genera un disturbio en la vida de las abejas y conlleva problemas sanitarios que favorecen a la mortandad de las abejas. Ahora bien, ¿por qué se genera la humedad? La humedad se genera en el interior de cada colmena por el consumo de miel que hacen las abejas. Se estima que por cada litro de miel que consumen las abejas se genera un litro de agua. Este exceso de humedad se pega en las paredes de las cajas, en la parte superior y en las bases, provocando un desequilibrio dentro de la colmena. Esta humedad en épocas de actividad de las abejas sale de la colmena mediante el mecanismo de ventilación que hemos mencionado, pero en épocas frías y lluvias las abejas arracimadas no utilizan el batido de alas en la piquera para ventilar, de manera que se favorece a la acumulación de la humedad dentro de la colmena. En este caso vamos a mostrarles esta colmena que se encuentra un poco arracimada. Esto se debe al temporal de frío que hemos tenido aquí y a una gran cantidad de lluvias que ha caído en esta temporada. Miren, todos estos factores han conllevado que ahora ya tengamos presencia de humedad dentro de la colmena. Y como lo hemos mencionado, la humedad nos da muchos problemas, entre ellos las enfermedades de las abejas. Por ello, el día de hoy vamos a solucionar este problema. Aquí podemos observar la humedad que se ha acumulado dentro de la cámara. Miren, para lo cual vamos a proceder a girar la base. Ya no usaremos la piquera porque realmente está demasiado húmeda. Y vamos a proceder a cambiar de acá. En mi experiencia, otro de los factores que también ayudan a la generación de humedad dentro de la colmena, es que nuestras colmenas se encuentren ubicadas junto a una pared o debajo de un árbol. Y listo amigos, espero que les sirva. Un saludo desde Ecuador y nos vemos en el siguiente video.